Ahora estoy profundizando una etapa de los últimos tres años de correr maratones. Y bueno, me había afectado por esta pandemia. A principio del año pasado, la idea era ir a correr a Japón. Empezamos con ese proyecto como para seguir en este circuito de las seis maratones más importantes del mundo. Tocaba Japón y faltando 15 días nos anunciaron que por esto que existía algo que se llamaba coronavirus, no íbamos a poder correr. Después pasó todo lo sucedido en el año y bueno, todos experimentaron cada uno lo que pasó. Y bueno, la actividad en general se vio afectada y el calendario tanto nacional como mundial se canceló completamente todas las competencias. Así que me vi afectado completamente y bueno, tratando de que a partir de este año se acomode un poco el calendario, ya empezaron a aparecer alguna que otra fecha y la idea es subirse nuevamente y empezar a transitar una nueva normalidad, como todos lo llaman, o tratando de empezar a hacer lo que a uno le gusta, que es correr. Al principio de marzo hicimos muchas actividades funcionales o lo que podíamos hacer en casa. Mi novia es profe de educación física, así que en mis redes sociales lo que hacíamos era brindarle a todos los amigos o al que se quería aprender dos a tres veces por semana actividades en vivo, en lo que es esto de Instagram y realizar cosas de los vivos que se hicieron tan conocidos. Y bueno, así que brindamos nuestro apoyo a la distancia y a su vez sirvió para motivarnos y estar conectado, obviamente muchos días sin ganas, porque esto de estar encerrado completamente hacía que uno se bajone un poco, pero bueno, siempre buscándole la vuelta, motivándonos en los momentos más duros y bueno, esa fue la forma de empezar a activar el cuerpo hasta que bueno, se hizo esto de que empezara a salir a correr y que la ciudad se pudo acomodar. Yo estoy en Capital, así que apenas se pudo salir, obviamente invadimos la calle con urgencia. La idea es correr el Maratón de La Pampa, que se va a hacer el 18 de abril. El calendario es lo próximo que hay en el calendario local, nacional. Va a ser el Campeonato Argentino de Maratón y también va a ser una carrera homologada para tratar de clasificar una de las últimas chances para los Juegos Olímpicos. Así que para todos los chicos argentinos o toda la gente de la zona, Brasil, Chile, Uruguay, que van a querer bajar a correr, más que bienvenido. Así que va a ser un lindo motivo como para iniciar el año calendario. Y bueno, si esto no se frena, si se permite correr y todo da como para que no se suspenda la fecha, la idea es estar presente, estamos entrenando para eso. Hace dos o tres semanas que se anunció, así que a partir de ahí empecé a moverme un poquito más. Y bueno, la idea es, de vuelta, con ganas, con actitud, meterle como para estar presente y tratar de llegar lo mejor posible. Aunque sea un lindo indicio como para que el calendario esto que no teníamos aparezca. y bueno, es bueno, a uno le divierte correr y es su hobby, pero bueno, hay chicos que viven de esto, hay sponsor o gente que banca en todas las situaciones y bueno, sin un año de competencia es muy difícil para muchísima gente. Gracias. 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 Gracias.